¿Qué tal compañeros? Les traemos noticias desde nada más y nada menos que la isla del coco, porque ya se colocó la primera piedra que marcó el inicio de la construcción de la nueva estación de bomberos. Entre sus principales características destacan, tendrá un área de construcción de 196 metros cuadrados y una vida útil de hasta 50 años. Su resistencia sísmica será clase A, es decir, la más alta y segura del país. Será una edificación amigable con el medio ambiente, gracias a sus paneles solares, iluminación LED y a los amplios ventanales, lo que permitirá un mayor y mejor aprovechamiento de la luz natural, tendrá una capacidad para albergar hasta seis bomberos. El costo de la obra será de 274 millones de colones, monto aportado por el benemérito cuerpo de bomberos. La construcción se realizará en terreno propiedad del SINAC. Le damos el agradecimiento principalmente a los compañeros bomberos por este esfuerzo que, como bien dice, ya es un convenio que está establecido. Las nuevas instalaciones permitirán fortalecer los servicios de prevención y de protección que brindan los paramédicos de la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Cuerpo de Bomberos. De esta manera se da por colocada la primera piedra de lo que hoy, lo que muy pronto se convertirá en la primera estación de bomberos en el Parque Nacional Isla del Coco. Somos bomberos por siempre. Un aplauso, por favor. En Bomberos de Costa Rica, amamos lo que hacemos, cuidamos lo que usted ama.